Bueno, uno siempre labura para tener la chance, para tener la posibilidad. A veces son pocos minutos, a veces no es nada y hay que seguir trabajando. Y bueno, a veces te dan la chance de jugar de titular y bueno, uno trata siempre de dar lo mejor. Pero bueno, este fin de... por el gol y nada, fue una semana totalmente distinta. ¿Primer gol en primera? Primer gol en primera, sí. ¿Sentiste cómo lo disfrutaste? Nada, nada, es sensacional. Y con toda la gente, la verdad que por cómo ha sido el partido, que ya íbamos ganando un a cero de temprano. Nada, fue todo... Nada, todo, la verdad que fue el primer tiempo, era todo nuestro, fue todo nuestro, salvo el último minuto. Pero hacer el gol en Alberti es sensacional. Dejaste la cancha, apenas arrancó el segundo tiempo. ¿Qué te pasó? Eh... se me acalambró un poquito el isquio y como el partido estaba muy intenso, digamos, no había que regalar nada. Entonces, enseguida el isquio y el isquio para, bueno, para que no podía continuar. ¿Y el martes cómo nos vemos? ¿Y el martes...? ¿El once o...? Eh, uno siempre se ve ahí y trabaja para eso, como te dije recién. Pero bueno, después está la edición del entrenador y bueno, hay que acatarlas. Y enfrente a este defensa, que está andando muy bien, ¿viste algo anoche de ellos? Eh, sí, algo más o menos vil. Sabemos que es un equipo que juega bien al fútbol, tiene una idea clara. Y bueno, tenemos unos días más para contrarrestarlo a ellos y bueno, hacer un poco lo nuestro, cambiar un poco la imagen que venimos dando de visitante. Digo, ¿cumpliste con lo que te pidió Farré? ¿Dile de esa doble función? ¿De defender y cuando podés pasar al ataque así? Sí, sí, habría que preguntarle a él. Pero bueno, él me pidió que le dé mucha profundidad al equipo, que bueno, a la hora de defender que le dé una mano ahí, hacer la banda con el colo. Pero bueno, habría que preguntárselo a él si cumplió o no. ¿Soñaste con ese gol en primero o no? De la manera que fue, ¿no? El enganche, segundo palo. Sí, sí, es una jugada que he practicado mucho, que la pensé bastante. Y bueno, la verdad que se dio y fue linda jugada. ¿Qué crees que tiene que mejorar Verona? Porque de local es un equipo, de visitante es otro. ¿Qué crees que tiene que mejorar Verona para poder tener esos resultados positivos? Bueno, nosotros de local nos sentimos muy fuertes. La verdad que la localidad nos sienta bien. Tenemos la gente que nos da un estusiasmo extra. Y bueno, cambiar esa imagen, tratar de ser más protagonista con la pelota, de atacar un poco más y no replegar tanto. A veces por partido, a veces se da en cada jugada, pero esa creo que es la imagen que tenemos que cambiar. ¿En qué momento de tu carrera llega este? Digo, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque se habla de la posibilidad de que el equipo de la BN que te están llamando. ¿En qué momento llega este gol? ¿De seguir luchándola acá? Sí, sí, es lógico. Me llega en un momento muy bueno. La verdad que me preparé un montón para esto. Y bueno, uno siempre da lo mejor. Ya lo he dicho varias veces. Siempre entrena para esto. A veces se da, a veces no se da. Pero me llega en un momento que me sienta bien físicamente, psicológicamente, futbolísticamente. Así que bueno, esperemos seguir por esta senda.